Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a ThePizzaGuy, el tipo de la pizza. Imagínate que estás con tu chico o con tu chica, tranquilamente en una noche romántica, si os ocurre pedir una pizza, pero lo que va a ocurrir va a ser sorprendente, imagino. ¡Oh! Indie de terror. Vamos a empezar, vamos a verlo juntos. Vamos allá. Ahí está. Vale, ha dicho que... ¡Qué hermoso fuego! Dice la verdad que sí que lo es. Luego ha dicho que va a ir a por una cerveza y de hecho ya... ¡Ok, cariño! ¿Vale? Ve dentro y agarra una cerveza, ¿vale? O coge una cerveza, llévate una cerveza, ¿ok? Vale, vamos a encender más luces. Asumo que estará en la nevera, ¿no? Fresquita, supongo. Vale. Vamos a volver. Oye, por cierto... ¿Dónde fue mi... mi novia, no? Ahí donde ha ido. Ahí está el fuego. Se ha escondido la pilla por algunos arbustos o algo. ¿Dónde está? Se ha escondido, ¿no? Sí, la chica se ha escondido, si no estará aquí detrás. Se ha escondido. Literal, o no sé, o ha desaparecido. Vamos a mirar por aquí, ¿no? ¿Y aquí? ¡Ay! Vale, estaba aquí. ¿Estaba escondiendo de nosotros o qué? Sí, efectivamente, estaba escondiendo. Vale, me tienes. Sí, vamos, que está escondiendo. Menudo susto, ¿no? ¿Ya? Me parece que la ha defraudado, ¿no? Quería que fuera a la cama con él. Me daba la impresión. Por la forma de hablar. Y el otro no lo ha captado, ¿verdad? Ha dicho... Bueno, yo me quedaré viendo la televisión, ¿no? Un poquito y tal. Luego iré a la cama un poco más tarde. Y la otra ha hecho... Vale, vamos a encender la televisión. Sí, el primer episodio de Days of Night está jugando. No puedo esperar a la segunda. Vale. Dice, la primera parte... Está... Claro, que eso hay que ir de una buena película sin algún aperitivo, ¿no? Vale, vamos a ordenar una pizza. Hola, caballero. Esta es la casa de la pizza. ¿Qué te gustaría? Creo que esto es una broma tal cual. Bueno, no es una broma. Lo está ordenando, ¿vale? Pero yo creo que sí. Dice, me gustaría una pizza grande con extra de piña y salsa barbacoa. Y, por supuesto, hago algunas espinacas también, ¿vale? Creo que es por meterse con la gente que le gusta este tipo de pizzas. La verdad es que conmigo ha dado en el clavo. Porque yo muchas veces me como pizza de espinacas. Espinacas con piña, no. Pero, por ejemplo, a mí la hawaiana sí me gusta, por ejemplo. Es una pizza que me encanta. Pero, bueno, es lo que hay. Es la típica coña, ¿verdad? ¿Eso es todo? Sí. Vale, estaremos allí pronto. Dice, con extra de piña, salsa barbacoa. Piña con salsa barbacoa. Y espinacas. Salsa barbacoa con espinacas. No sé. No sé. ¿Ya? Vale, vete a la puerta principal. Y vamos a por la pizza. Ya está aquí. Qué rapidez. Hay una... Por aquí para encender. Buah, le falta la pizza, ¿no? Al chico en los brazos. Ese es un detalle, que tuviera la caja de pizza, ¿verdad? Hola. Decimos... Hola. Eres el chico, el tipo de la pizza. Sí, aquí está. Gracias, supongo. Venga, un buen día. Vale. Vuelve a ver la televisión. O sea, ¿qué pasa? Que el chico pasa de su novia al final. O sea... Porque ha dicho algo así, que era como parte del plan, ¿no? Que tenía... Ella se va a dormir y él se encarga de una pizza. Se pone a ver tal. Pero, hombre... Eso hazlo con ella, ¿no? No sé. Vale. Nos podemos sentar por aquí. Vuelven a llamar. Esto ya se está poniendo raro. Sí. Se está poniendo raro. Vale. Vale. Nos traen otra pizza, así sin venir a cuento. Dice... ¿Pero el qué? Dice... Si me acabáis de traer la pizza, ¿no? No tengo ni idea de lo que me estás hablando, caballero. Yo solamente estoy trayéndote la pizza, ¿no? Dice... Esto es gracioso, pero... Me quedaré con la pizza gratis. Dice... Pero si me habéis dado la pizza hace cinco minutos, ¿no? Dice... No, no. Que voy en serio. Dice... Has debido ordenar la pizza en un lugar diferente o algo así, ¿no? Que tengas una buena tarde, caballero. Vale. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Que hoy se hayan traído algo de comer o lo que sea. Aquí no es. O no sé. O cualquier cosa así. Alguna cosa así. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí no, desde luego. Vete a la cama. Ah, directamente. Vale, nos vamos a la cama. Eso sí, cuando se levante. Tengo aquí que sigan sonando los pasos. Pero bueno. Dos y cuarenta y tres de la madrugada. Casi las tres menos cuarto, ¿vale? Se escucha el ruido. Si lo de los pasos a la vez. Ahora. Investiga el ruido. Sí, que se escuchen los pasos a la vez. Por cierto, voy a apagarle aquí el pasillo. Ahí va. Pues menudo pie, ¿no? Menudas botas. Si ha... Ha entrado alguien. Es que no tiene ni una puerta siquiera aquí. En los tiempos que corren. Yo cuando era pequeño en el pueblo. Dejaban las puertas abiertas. Estabíamos allí y la gente entraba perfectamente. O sea, no había problema. ¿Qué pasa? No hay nadie, ¿no? ¡Ay! Más tarde esa noche. ¿Qué ha pasado? Ahí están las huellas. Y está nuestra novia con otro. La venganza, ¿eh? ¡Qué bueno, chaval! Pero... ¡Hala! Gracias por jugar. Vale. Black Sand Studios. Gracias por hacer el juego, la verdad. Aquí es donde han sacado las cosas. Los que han estado haciendo... Ok. Hasta la próxima vez. Pues sí. El giro es brutal. Brutal. El giro es buenísimo, ¿eh? Estaba... Como... Como la chica dice... Buah. Esto pasa de mí. Encima se monta sus planes sin mí. ¿Qué pasa? Idean... Idean un asesinato, ¿no? O algo así. Lo matan. Dicen... Buah. Lo dejan ahí tirado. Y directamente se queda con otro que sí que le haga caso, ¿no? ¡Madre mía! Brutal. Y porque está con otro ahí, ¿no? Y el chico ahí muerto. El chico... Vamos a poner un poco de humor descalabrado ahí, ¿no? Ok. Brutal, ¿eh? Brutal. Desde luego el giro muy, muy bueno. Sí. Bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, como consejo, eso antes de terminar, la pizza, ¿no? En los brazos del repartidor. Y cuando está cargando ahí, justo estás en la cama, está cargando que no se escuchará en los pasos, ¿no? Pero vamos, son dos tonterías, ¿ok? Un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Hasta luego!